Mira mi soledad, que no me sienta y nada bien, oh bella Nacer, crecer, vivir y morir Una de las acciones que más te gustaron, Alberto, a Juan Gabriel ¿Quiénes no nos enamoramos con esta canción? Y donde quiera que esté Juan Gabriel, se la dedico con todo mi corazón Y un fuerte aplauso para él ¿Ya listos? ¡Gracias! 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 Oh, querida